Sí. ¿Podrías tu santo? Sí. ¿Cuánto cumples? 80. ¿Cómo vas a cumplir 80? Tú tienes 60 años tienes. No, menos. ¿Menos? ¿Cuánto quieres ponerte? Tengo 25. ¿25? ¿Está bien? Porque parece 25. Pero tú ya estás aumentando más. No, Pé. Ahorita 25 te ponemos. ¿Está bien? Pero yo no cumplo 25. ¿Si no? Menos. ¿Menos cumples? Claro. ¿Cuántos años? ¿20? ¿Te ponemos? ¿Ya? Ya, pues, bacán, bacán. Así que va a ser este motivo para irnos a comer ahora. Vamos a ir a almorzar. Sí. No pongas la mano. Vamos a poner lo que te gusta, los terines verdes. ¿Ya? Majar. Ya, marcito. Entonces, ya nos vamos. ¿Ya? No.